Ayer en horas de la noche, la Policía Nacional a través de la DINAC de Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver que posiblemente correspondería al niño que cayó del paelón del diablo hace días atrás, que hasta el momento solo se había encontrado el cuerpo de su madre. Según el informe policial, se lo localizó en el sector de Madre Tierra, en el río Pastaza. Da a conocer los pormenores de este hecho el coronel González. La Policía Nacional del Ecuador, a través del circuito Shell Mera, mediante llamada del ECU-911, avanzaron hasta el sector de Madre Tierra, específicamente el sector de la mina Piedra Blanca, a verificar una posible persona fallecida. Ya en el lugar, toman contacto con la señora Gloria S., la misma que manifestó que aproximadamente a las 16 horas 30 había estado en la orilla del río Pastaza. Y se percata de que en un cúmulo de madera ha habido una persona aparentemente fallecida. Luego se realizan las verificaciones de esta novedad, y de manera inmediata se procede a realizar las respectivas coordinaciones con el personal especializado, a fin de que se continúe con el respectivo procedimiento. Personal de la DINACED de la Sosona Pastaza, en delegación de la señora Fiscal de Turno, conjuntamente con personal de criminalística, proceden a realizar el levantamiento de un cadáver en estado de descomposición, el cual presentaba signos de antropofagía. El personal de criminalística realiza el respectivo procedimiento y el cuerpo es trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de la ciudad del Puyo. Se presume, por las características del cadáver, que se podría tratar del niño que desapareció en las aguas del río, el río Verde, la parroquia Río Verde, en el sector de la isla, en el Paldeón del Diablo, en días pasados. Esto es todo cuando se puede manifestar en relación a este suceso que ha sido de conmoción realmente pública debido a las características del evento que se dio y a la información que rodea este evento, pero en todo caso esta es la función que ha realizado la Policía Nacional de esa subzona y es el trabajo que se viene demostrando día a día en estos días que estamos trabajando nosotros en el servicio a la ciudadanía. O sea, siempre hubo, coronel, un estado de vigilia permanente en relación a este caso, porque efectivamente había el cuerpo desaparecido menor que todavía no se lo ha demostrado. En efecto, hemos estado ya prácticamente más de una semana en constante búsqueda y como les digo, este simplemente es el resultado o el producto del trabajo que se ha venido realizando. Afortunadamente hubo una persona de la comunidad que nos alertó, pero se ha venido trabajando de manera indefinida, de manera continua, desde el día que se dio el suceso. Tal es el caso que también en días anteriores ya se encontró el cadáver de la señora madre del menor también y igualmente se mantenía la alerta hasta encontrar a este niño que lamentablemente perdió la vida. Gracias. 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 Gracias.